Pero pobre pebejo Chau Siga la mata dando viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una coche de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguesa Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Cuajo perfiles a balones Se le extraña Pues nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por los pecados Por los pecados Pero yo me agaje viejo Y con el corrido del ángel azul Y un comando con mi seguridad Viejo lobo enverguesa Para el polvo traficar De los pecados Siempre me cuida Y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados No haces esto Y con el corrido del ángel azul Por los pecados La de la historia Que siga la más parada viejo Que detallazo Va a mensajear Con la muerte Una coste de chinos Que de retrato trae al señor de la montaña, de los trones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mapeado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Pues nunca se le olvida del lico Ya somos del lico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Pura doble pelo Pura junior gache viejo 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 Para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el 701 Que venga de uno pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Pura junior gache viejo Pura junior gache viejo Pura junior gache viejo Pura junior gache viejo ¡Suscríbete al canal! 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 Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to empires Earn, 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 immortality just fires Tell me why you don't do the same You change on me I'm tired of your games, Monopoly Her heart is my mistake, I'm tired of my Her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations hunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face down I see no movie, hear no sound Head on her dress, she spoiled her gown Tell me why you don't do the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my mistake On top of me, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry I'm sorry Unaco y siete chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando mucho a mi seguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va En la sangre traigo el 701 Melena de león, pues vengo de uno Siempre ha mapeado, pues no somos culos Cuago, perfiles, jabalones, se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico, ya somos delico y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como de aquellos botones Que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguesa para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me le va En la sangre traigo el 701 Melena de uno, pues vengo de uno Siempre ha mafiado, pues no somos culos Bajo, perfiles, jabalones, se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados no haces esto Estoso, oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!